En Sálvame se ha liado como nunca con una tremenda bronca entre Carmen Borrego y Kiko Hernández. Kiko sacaba unas informaciones que han hecho brotar a la Borrego, insinuando que Gustavo, fiel chofer de las Campos, hace décadas, sería uno de los topos que filtre informaciones comprometidas del clan a la prensa. No solo eso, sino que también las grabaría en la intimidad. La información ha sentado como un jarro de agua fría a Carmen, que no pudo aguantar escuchar eso cuando Gustavo es parte de la familia Campos. Por no hablar de la unión tan grande que mantiene con María Teresa. La tensión estallaba por los aires cuando Carmen dijo basta. No quería seguir escuchando esas informaciones porque las consideraba una cerdada. Vale ya, habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar. Me habéis jodido. Habéis jodido la relación con mi hijo y ahora mi familia. ¿Qué coño es esto? Protestaba la hija de María Teresa Campos. La cosa escaló tanto que Jorge Javier tuvo que meterse en medio y frenar el enfrentamiento que se estaba yendo de las manos. Que Dios te pague, que Dios te ponga confesado. A mí no me toques. No, te toco porque me da la gana. Pues no te tocas. Pero de verdad que es sucio. Esto me recuerda a algo, lo de a mí no me toques, a mí no me toques. ¿De qué vas? No, no me toques. No, 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 no. ¿Qué de qué vas? Nadie en plató se cree a Kiko Hernández hasta que saque las mil horas grabadas que dice tener Gustavo en su poder. ¿Será esto el fin de Carmen o de Kiko? Dinos qué opinas. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para apoyarnos. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!